Bienvenidos a la asignatura Supervisión, prácticas pre-profesionales, ingeniería. Es una asignatura obligatoria y transversal, se ubica en el octavo periodo para todas las escuelas académico-profesionales de la Facultad de Ingeniería. Su prerequisito es gestión profesional y no es prerequisito de otras asignaturas. Con ella se desarrolla en un nivel avanzado la competencia general Mentalidad Emprendedora. Su relevancia reside en que favorece el desarrollo de liderazgo, así como la iniciativa y el interés por emprender actividades o proyectos. Los contenidos generales de la asignatura desarrolla Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. El plan de trabajo en la práctica pre-profesional, desempeño por indicadores, habilidades fundamentales para el desempeño laboral. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar herramientas que le orienten a tener un mejor desempeño académico y profesional, para lo cual complementa sus conocimientos adquiridos que lo preparen en actividades profesionales de empleabilidad y emprendimiento. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.